Buenas tardes, damos inicio a la rueda de prensa postpartido Junior Fortaleza por la Liga Femenina. La primera pregunta la hace Víctor Amariz de Junior On Click. Buenas tardes, profesor. Quería preguntarle acerca del balance que hace de este partido en el que se vio un equipo superado en el primer tiempo en el que sufrieron tres goles y cómo puede repercutir esto en el ánimo de sus jugadoras en los últimos dos partidos que van a afrontar. Gracias. Bueno, creo que el balance hoy no es positivo. Siento que nos faltó poner en práctica lo que se trabajó en la semana. Quizás lo intentamos, no quiere decir que no lo hayamos intentado, pero el cometer algunos errores nos frustró y nos llevó por ahí a dejar de hacer el trabajo que teníamos planificado. Quizás no pudimos lograr dentro del partido acomodarnos después del primer gol y ya sufrimos la primera parte. Quizás en el segundo tiempo nos reorganizamos un poco mejor e intentamos corregir los errores que habíamos cometido en el primer tiempo y se vio de pronto un equipo más organizado intentando pues tener clara la idea de juego que desafortunadamente hoy no nos funciona. Pregunta Lorena Buitrago de Fútbol Local para el director. ¿Cuáles son los objetivos del equipo para las últimas dos fechas que faltan por disputar en el campeonato? Bueno, el objetivo es conseguir los seis puntos. Salimos siempre con la mentalidad de dar lo mejor. Desafortunadamente pues no se nos han dado las cosas, no hemos podido salir de ese bache que desafortunadamente hoy nos tiene donde estamos, pero seguramente lo intentaremos. Seguiremos buscando terminar bien, cerrar de la mejor manera, intentando sacar los seis puntos que nos quedan. Lo vamos a intentar hasta el final y vamos a dar lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Pregunta Víctor Amariz de Junior Unclick. Buenas tardes. Quería preguntarte acerca de cómo toma el grupo esta nueva caída, el hecho de que están últimas en el campeonato que solo han podido lograr una victoria y cómo hacen para poder seguir adelante y cómo afrontar estos dos últimos partidos que les quedan. Bueno, pues anímicamente creo que vamos partido a partido, no somos conscientes de que pues una derrota más nos da pues bastante duro, pero tenemos que salir de eso. Nos quedan seis puntos por disputar y vamos a salir a ganarlos, a ganar los seis puntos. Pregunta Lorena Buitrago. ¿A qué factor le atribuye el rendimiento del equipo en la cancha de hoy, teniendo en cuenta que les costó encontrar el ritmo del partido y sacar un buen resultado? Bueno, creo que nos cobraron los errores, éramos conscientes de que pues el que se equivocara menos iba a ganar el partido. Creo que nos equivocamos y por ahí nos hicieron los goles. Muchas gracias, Cristina Mota. Damos por finalizada la rueda de prensa postpartido Junior Fortaleza.